El 25 y 26 de agosto se realizará en Barranca Bermeja la Feria de Empleo Virtual Expo Empleo SENA. Esta convocatoria será realizada a jóvenes que tengan áreas de conocimiento estudiadas e informadas en el SENA. Estamos hablando de una feria virtual donde el SENA pondrá a disposición toda la oferta de las empresas y la idea es acercar a ese talento humano, no solamente del distrito de Barranca Bermeja y de Santander, sino de Colombia. Los requisitos van a depender de cada uno de los perfiles que tenemos o de esas invitaciones a que participen dentro de las empresas. Tenemos algunas ofertas laborales para técnicos, tecnólogos, profesionales. Entonces, tranquilos, alisten sus hojas de vida y postúlense en el SENA. Los jóvenes entre los 18 a 28 años podrán postularse a 25 vacantes en diferentes empresas. Bueno, como esto estamos hablando de una feria virtual, es muy fácil. No tienes que salir de casa, sino entrando a la página web ape.sena.edu.co puedes registrarte o actualizar tu hoja de vida. Recuerda que este paso es importante para poder hacer tus postulaciones de acuerdo a los perfiles que tú encuentres en la página de empleo del SENA. Adriana Carvajal Quintero, encargada de la Secretaría de Empleo, Emprendimiento en Barranca Bermeja, dio más detalles del proceso que se debe llevar a cabo para dicha postulación. A todos los barranqueños, en especial a los jóvenes con o sin experiencia, que se vinculen al proceso de esta expo labores que se va a llevar a cabo entre el 25 y 26 de agosto de forma virtual en la página del SENA. Así que entren a ape.sena.co, inscríbanse y simplemente disfruten, den clic y recuerden, a un clic están de poder obtener su próximo empleo. Desde el SENA se les tiende la invitación a todos los jóvenes del distrito a que se postulen y aprovechen esta gran oportunidad.